El tipo que los puso a sacar pasaporte asiático porque se las puso en China La sabiduría, la paz, la reflexión, son cualidades que él quiere tener Pero el programa no lo ayuda Preparados para recibir a la mitad izquierda de Edwin Johnson Edwin Johnson no Es el elegido ¿Por qué no dijiste en el programa que eras casado, eh? ¿Por qué? El Mañanero presenta a... El Agüero Saludos muchachos Saludos, saludos Miren, hoy quiero tocar una fibra muy sensible para cualquier ser humano Tócala, tócala Ustedes saben que si hay algo Tócala Si hay algo que el ser humano busca en la vida es trabajar, superarse Por supuesto Escalar socialmente Depender su propio negocio, trabajar su propio casa Claro, claro, claro Ser su propio EF Pero hay un punto, principalmente en la sociedad latina Que nos inculca a nosotros y que nos dice Que uno de los puntos más altos del ser humano Independientemente de los logros personales Es tener su familia Claro Claro, ¿por qué? Porque la familia, principalmente Los padres le dicen a uno Hay muchas cosas que tú las vas a saber Cuando tú seas padre Cuando tú seas padre Wow, sí, qué frase Por lo regular eso te lo dice tu madre cuando se le acaban los argumentos Y tiene razón Y tiene razón Toda razón Exacto, pero Y a veces te lo dice tu madre cuando no te quiere pagar Un cuarto de telepresario ¿Cómo así? Yo te paré Usted me perdona Porque yo no tomo una campaña En contra de los padres de uno Pero hay padres malapagas ¿Sabes? La mayoría ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿A los padres no se les prestan? Mírate, ¿cómo así? ¿Le prestan? Mira, préstame para yo Una cosa que tú tienes dinero Ya tú le diste lo de ella La mesada de ella ¿Verdad? ¿Cuánto usted quiere, mamá? Yo lo hago con cinco mil Él le va a prestar diez También para que usted resuelva Le prestar diez Pero tengo una urgencia Tengo que pagar Sí, sí, sí No hay problema Es prestado Lo que he prestado Es prestado Porque tú me das lo mío Ok Al otro día, mamá Los días que le presté ¿Quién te parió a ti? Y ese tamaño No estamos discutiendo Mamá No estamos discutiendo El origen del mundo Yo estaba grande Cuando se lo presté Pero yo se lo presté Mamá Y tú, mamá ¿Eh? ¿Con qué quiere que te lo pague? A Al Bitcoin Al Bitcoin Al Bitcoin Al Cheque Te lo voy a pagar Cógelo de aquí Cógelo de aquí Te lo voy a pagar Con el Bitcoin Y tal O saco una libreta Y que dice ¿Tú quieres que yo te saque cuenta De todo lo que yo te he pagado A ti en la vida? ¿Cuánto cuesta Hacer te dar la vida? Gente bruto Los padres ¿Cómo le debes? Llevar a malas pagas No, pero es verdad Hay muchos padres malas pagas Sí, sí, sí Gente vengando Y ese valor trágico ¿Qué valor tiene Que yo dure Cuarenta y dos horas De labor de parto Y eso a mí no me ha vuelto Funcionado Después de Con esa cabeza Sí, sí ¿Quién me lo ha visto Esa cabeza? Tú me dañaste mi cuerpo Me dieron 17 puntos 11 hijos Mira, tu papá Me dejó de poner la cabeza 17 puntos 11, 11 Yo no busqué marido Después que se fue tu papá Por atenderlo a ustedes Y tú me cobras 10 mil pesos Me había dicho todo eso antes Y yo no te lo pregunto Ahí aplica la verdad Bueno Hay padres que dicen Lo tuyo es mío Lo mío es mío Es una realidad Entonces a propósito de eso De aquel que me escucha Que ya es padre Pero sobre todo Aquel que ya está haciendo Su plan de matrimonial Y que sueña con ser padre Esta rutina es para ti Se titula La función de los hijos Es destruirte Los hijos no tienen Ninguna otra función Lo único que calma A un hijo Es ver el padre destruido Pero mientras lo ve de pie Si ustedes creen Que es mentira Te quedan este ejemplo Tanto con hembras Como con varones Es mentira La hembra Que yo no sé Yo no sé quién fue Que le dijo Dije que las hembras Son locas con sus padres Mi amor Las hembras son locas Con sus intereses Desde chiquita A mí me metieron eso Y yo creía que la verdad Eso es mentira Las hembras son para pedir No, eso no es verdad Las hembras para pedir Eso es que No que son locas con sus padres Son amorosas Para ustedes Sí, es verdad Que son amorosas Con los padres Para pedir Bueno, pero hay que Añoñarlo Son papi Cambia el dial Porque las padres Le enseñan Tú quieres algo Pídelo a tu papá Entonces ella dice Este es el hombre Uno se vuelve El santiclo El año entero La hebrita A que es loca Con su padre Hay que hacerle Un avioncito ¿Dónde va el padre? Hacer ridículo Con un avioncito Con un muchacho Un hombre con problemas Venga la niña Venga la niña Eso está no ella chiquita Comiendo, comiendo A los ocho De ocho a diez Tienes tú Ay, para que la niña Ese grande Vamos a darle la comida Tienes tú que comer con ella Te zapotea la tuya Por un techo de tema Vete de princeso Vete de como ella Dejame a la niña Te maquille Exacto No, no te es ridículo Que te haga moñito Cuando ya la niña Es señorita Es adolescente Ahí está tú Ven mi niña No te descuides Que ya tú vas para la universidad Cómese tus alimentos Que es lo que tú quieres Compras tus cosas para ella Que no te las comes tú Porque la niña va para la universidad Sin embargo Sin comentarios Desartirme en lo que me A mí me gustaría tener una niña ¿Otra? De veinticinco ¿Y cuántas son que tú quieres? De veintiséis ¿La que tú tienes jovencita? ¿Y cuántas son que tú quieres? Yo ando buscando así también Tú compres ese anhelo Yo quiero una niña Yo te vas buscando una niñera No, eh, eh, eh Una compañera de vida ¿Tienes ney, ney, anay, ney? Eh, ananay Sí, claro, ananay Entonces le decía ¿La tuya de cuánto? ¿De veintisiete? Ah, te coge Este tipo Te da golpe bajo Pero adopte Si tú que una niña adopta No, no, a él le gusta angriar A él le gusta angriar Exacto No, no, es algo Exacto Entonces Es complicado Para que ustedes vean A más el ciclo de alimentación De una hija Ya ella está en la universidad Tiene un novio Sí El novio va a tu casa Es bueno que tú sepas Que si tu hija tiene novio A tu casa Será temprano Ajá Pues tu hija te pellica A la cena tuya Para hacerle al novio Claro Claro, a la visita Claro, a la visita Oye, a la visita Pasándole por arriba Al hombre de la casa Que la ha criado completo Sí Se casa con el novio Y tú dices Por fin de caso la despensa Te dan el cotillal a ti Vigila a tu hija Los domingos Que los domingos Ella va a tu casa Y la No hay cosa más bondadosa Que la madre La madre siempre dice Llévate ese arroz Sí Esa misma hija Que tú has gastado El proceso completo Verificarle el arroz Porque la sardina La mete dentro Le mete el queso en funda Le mete el salami Y la salsa Y la salsa Porque no me va a dar La madre sin salsa Es tu hija ¿Quién, mi amor? Es collante Es collante Es collante Ella es hija tuya Y la despensa también Pero no como Señor Cascate Cuando enseñaba el arroz Él se queja Y ella le dice Pero tú no dijiste Que querías bajar la barriga Le estoy dando el arroz Exacto Claro Entonces Pero nada más No son las hembras Y los varones Ay El varón Igualito que el papá Yo sé para qué te dicen eso Los varones son varones De chiquito Tú no te le puedes pegar a su mamá No Un muchacho que es hijo tuyo Y cada vez que tú le vas a dar un beso a su mamá Ay, Cholito No te metas De cuadra No, pero no me puedes apartar de la madre Porque yo soy su papá Los padres no se desapartan No, él quiere a la madre para él Ay, pero tú no oíste eso Ay, yo estoy mala Ella dijo que quiero un varoncito Para bañarlo Yo quiero un varoncito Para bañarlo Para bañarlo Ay, tú no puedes hacer eso Ay, tú quieres un varón Para decirle Tú vas a querer un varón Te quedando lo quieres Exacto Pero para bañarlo Un chiquitico Para bañarlo Un chiquitico que no deje que nadie me bese Para yo decirle que yo soy la mujer de su vida Que ninguna mujer funciona Ni sirve Nada más tu mamá Sí Él te besa Ay, pero Es para traumarlo Ay, es para el boli No, no, no Para los carlos Traumadas Solo tu madre funciona Bueno, todas son malas En la mención con Ana Simón Comienza el lunes Sí, intercambio Tú sabes que yo cojo a Federico Sí Coge al tío Coge al tío Coge al tío Coge al tío En un full package En un full package Tú sabes que a veces también se da Que el padre Se apecha con alguno de los hijos Desactiven los comentarios Papá me llama a decir Mano, estoy preocupado Modetico no quiere comer Modetico Modetico tiene 63 años No Modetico es el quedado de la familia Pero es pequeño Por pequeño Exacto Es preventivo Tiene que campearse Es inconsciente Sí Entonces le digo eso del hijo Siendo un niño de meses Un año, dos años No quiere que tú te le pegue a la madre Y tú eres el padre Te desaparta De los 8 a los 10 Tú no puedes salir con él Porque todo lo dice Ay, sí El muchacho de 8 a 10 Todo lo dice Papi estaba besando Muchacho del diablo Yo conocí a una tía hoy Pero el que no lo debe Nada teme Pero de las dadas Con muchachos que no se les pregunta Pero es que no se juntan Exacto Él hablaba con ellas tocándose Oye Muchachos No, pero de los 3 años Ya los niños Eso era antes que llegaban Nosotros dejamos de juntar Jimena Con los hijos Porque le contaban todo a Jimena Y Jimena llegaba y me decía Ay, tío ¿Trabaja contigo? ¿Es verdad que...? No, no No, no Pero los niños Tenían mucho que contar El jefe es tuyo Es verdad que el jefe es tuyo Eso no es verdad Eso no es verdad Entonces le decía Delante de lo de ellos Que el niño siga creciendo A los 18 O por niño un día Usted pone la mano en el hombro Porque ya él tiene cédula Y dice Papi Me dijo mami Que tú andes malos pasos A los 18 Él te da una pena de lego Un consejo Como que eres tu papá Se casa y se va de la casa Que ya es un hombre viejo Y a veces el don Tiene su cosita por ahí Y el muchacho se la quita Bueno Sí, sí Qué lindo Muchacho Y le dice No peleas Que tú no puedes con eso Pero nosotros Trabajamos amigos Que el papá lo mandó Para una academia Para Miami ¿Por eso? Y le quitó la novia Ve Es lo que te estoy diciendo Oliver El amigo de nosotros Sí, pero Pero Ya Pero miren No se vaya al lejos Ya Pero para que ustedes Cuál, cuál, cuál Ya Que nada más Hagan ese cuento Que hay vaina Que no me tome a mí Sí En cuento de manda No, pero yo sé No me puede tomar a mí Exacto Ay, no aplica Te tocara Ey, ey, ey No, pero este tipo Lo que quiere Es de la vaina Pero para que ustedes vean Sí Ya El que dijo Manolo Ya, ya Mira Pero para que tú veas Que se dan otros aspectos también Relevo de palma Ya Fue Manolo Señores Señores, pero Ya 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 Mira Mira Eso 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 Increíble Eso Oye Eso Mira Irving Mira como Irving se curó Eso fue herido Por eso Porque Irving quiso Pero ya Pero eso la gente No quieren Ustedes no quieren Entonces le decía Que la mano es el aspecto sentimental Y no quieren hablar de eso De ellos Señores Y en el aspecto estudiantil ¿Qué pasó? Ahí es que vamos peor Desde que tú inscribes Muchachos al colegio Le estás comprando cosas Vienen los trabajos De secundaria Tú le estás comprando cosas Tú te pasas la vida entera Que a la universidad Adivina el día de la graduación ¿Qué pasó? El hijo del demonio Quiere hacerse la foto Con el vigilante contigo Pero no quiere Que tú vayas a la fiesta Bueno Muchachos del diablo Yo me he pasado la vida entera Invirtiéndote Yo nunca he gozado Entonces a la fiesta De tu graduación ¿Tú quieres que yo me quede? No papá Tú no eres un graduando Papá le gusta verla pegado Y no hace pasar vergüenza Es que son las amiguitas Las que se han quejado Y ha dicho con tu papá No y él se pone también Se pone también A un arte los genitales del niño ¡Qué grande está el muchacho! La comida La comida ¿Quién más aparte de un padre? Lo esperan después de trabajar La madre le dice El médico dijo Que a esa niña Hay que darle vegetales Pero que ella no quiere ¿Tú sabes lo que es Un hombre cansado? Quitarse la camisa Hacer el ridículo Y decirle Ven vámonos La come entre los dos Y la niña nega Y tú le dices Ven papi primero Y te bajas una cuchara Le toca a ella el próximo Ella no quiere Ella no quiere La niña hace Que tú te bajes La mitad de los brócolis Y después ella dice Que no quiere Mi amor Ya tú tienes que bajar Pero es cuando la niña Te pide el celular Para ella jugar ¿Qué pasó? La clave El padre dominicano Pedirle el celular Para ella jugar Y se va Le compro una tablet Yo le compro una tablet Yo quiero jugar Y la mamá Juega, juega Ella quiere jugar Es tu hija Papi déjame buscar Algo en Google No Le compro un celular A la mamá Y una tablet A la niña Juega Porque no puedes jugar Con tu celular Porque una rollita De trabajo No Pero te oye ¿Por qué? Porque pone en Google Ella va a buscar En Google Pony Y empieza a salir porn Se complica Desde que pone la P Por último Para que ustedes vean Que es difícil Le estoy diciendo Que el fin de los hijos Es destruir a los padres Suerte que tú me tienes A mí aquí Muchacho Tú eres el que te va a convivir Atención Yo lo he hecho por ti Óyeme Yo lo he hecho por ti Yo me pago Por último Hay una etapa Que todo padre Quiere vivir Es la etapa De cuando el niño Está pequeño Sabe que el padre Trabaja mucho Y casi siempre llega Y el niño está dormido Entonces dice Dios mío Pero yo quiero vivir Ese momento de padre Llegar y jugar con mi hijo Oye pues tú un viernes Le pides la tarde libre Tarde libre Para pasar atrás ¿Con quién? ¿Con quién? Con tu hijo Y con tu celular Grabar todo Y subirlo a las redes Con no mamá Tú no te vas a montar En tu carro Y escuchas los gritos Del niño El niño le pasa La tarde que tú Le pediste libre Y se la pasa La tarde entera Llorando Y tú dices En algún momento Jugará El niño ese día No juega El niño al otro día Que tú ves explotado Que tú llegas De hora extra El niño quiere Que tú lo duermas A las 12 y 45 de la noche Ni con jugo de tamarindo Han podido Hablar de ese muchacho Ni con antialélico Ni con antialélico Si con 3 gotas de wiki En la leche Es cualidad Es cualidad No habla con ese niño Que el día Que él no se quiere dormir Ya tu esposa Te había prometido algo Exacto Y entonces tú dices Caramba Pero vamos a regalarle Este niño Vamos a hacerlo Alguien Anoche Anoche yo Anoche ¿Qué fue? Ay Que rico Te tocó Te tocó Hay una página de Instagram Que se llama Que hacer con mis hijos Regalalo Que actividades Que se ponen En la noche Cuando los niños No se quieren dormir ¿Qué vamos a hacer con ellos? Al colmado Al colmado Que uno tiene ¿Verdad? O sea uno humano Las bandas son las vecinas No porque a veces Uno visita casas Sí Hay gente ¿Cómo? Wow Tú estás Haciendo visitas sorpresas Si visita médico No se quieren dormir Mimí Mimí Duérpete Digo Y el viernes Una patiada Una patiada No Oye No se habla De Bruno No se habla Ni de Ni de Adil se va Sacando De Diablo Upa 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 Dije Upa A veces Tú tienes que quedar En la escalera Porque el niño Ve televisión Tú con la cabeza Por fuera ¿Qué reconoce? Boli Boli Si tú me ves Dices que me viste Sudo Es Gracias Y Y Y Y Y Y ¡Gracias!